Adivina quién llegó No me preocupa lo que para ti es preocupación No visto caro ni que Gucci ni que Louis Vuitton Así sencillo y tranquilo y sin exageración No me paro de mi cama por menos de un millón Humildemente, arrogante y cotizado Y admito que a veces tengo el ego un poco elevado Y hablando de ego se me había olvidado Que a personas como tú no la queremos al lado Se te cierran las puertas y nada se te da Y cuando consigues dos pesos se te vuelve nada Es el destino que nunca te da de más Porque sabes que tu corazón está lleno de maldad Un saludito para los que me robaron Un saludo para esos amigos que me traicionaron Un saludo para esas personas que me utilizaron Les habla el chamaquito que mil veces humillaron Lo que yo tengo yo me lo he ganado No ha sido fácil yo lo he trabajado Ni tú ni nadie me lo has regalado No tengo culpa que tú seas un fracaso Envidia, envidia Se te nota el odio, el odio Cuanta hipocresía, mentira Tu dolor es obvio, es obvio Tú me tienes envidia, envidia Se te nota el odio, el odio Cuanta hipocresía, mentira Tu dolor es obvio, es obvio Hoy es un día perfecto para soltar A todo el que no sume y que solo sepa restar Yo aquí hablando conmigo mismo me puse a pensar Que mi guasa hay gente de más y a todos los voy a bloquear Los falsos amigos los dejé en el ayer Aunque te duela ya es tarde, ya nada se puede hacer Para tu desgracia yo estoy en otro nivel Y nunca tendrás lo que yo tengo y lo que yo soy Nunca lo vas a hacer Yo tenía un vecino que no me dejaba molestar Como visto sencillo no paraba de criticar Como él vivía alquilado y como soy de poco hablar Compré su apartamento con todo y residencial Lo que yo tengo yo me lo he ganado No ha sido fácil yo lo he trabajado Ni tú ni nadie me lo has regalado No tengo culpa que tú seas un fracaso Tú me tienes envidia, me envidia Serte no te lo odio, el odio Cuanta hipocresía, mentira Tu dolor es obvio, es obvio Tú me tienes envidia, me envidia Serte no te lo odio, el odio Cuanta hipocresía, mentira Tu dolor es obvio, es obvio Quiero, 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 quiero El hombre de la violadora de Conejo Enfase, el hombre es la mil virtudes I am the Dominican Justin Bieber, ¿ok? DJ Alexis produciendo La Sim Studio Baila Reggaetón Hits El álbum El hombre de la violadora de Conejo